el félido más grande de la historia el extinto león americano es también conocido como pantera leoatrox vivió en el pleistoceno es decir hace unos 11 mil años habitó mayormente norteamérica sin embargo se han encontrado fósiles en regiones más al sur dando como resultado que este gran félido ocupó incluso ecosistemas en sudamérica para muchos es el felino más grande que haya existido en la tierra ya que en lo que se refiere a sus medidas este ha sido el más alto y largo de la cabeza a los pies medía entre 1,6 o 2,5 metros en otras palabras era como un caballo y la longitud hasta la cola superaba los tres metros algunas teorías han avivado un interesante debate por un tiempo se creyó que la pantera leoatrox estaba emparentada con el jaguar de igual manera otros pensaban que este león tenía más en común con la pantera tigris tigris o sea el tigre actual pero estudios recientes emparentan a este felino con el león de las cavernas especie que habitó en europa y eurasia en la misma época siendo este último más pequeño en todo caso el pariente con vida más cercano a la pantera leoatrox es la especie de pantera leo actual su peso rondaba entre los 350 o 400 kilogramos en los machos mientras que las hembras no pasaban los 300 kilogramos cabe decir que las fuentes varían mucho con estos datos pues algunos mencionan que este león no superaría los 350 kilogramos de peso pero otros dicen que incluso llegaba a los 500 lo que si se puede manifestar con más confianza es que en la naturaleza dichos datos cambian dependiendo de la vida que tuvo cada individuo por otra parte si bien era un animal grande y fuerte no se caracterizó por ser sumamente robusto lo cual podría darle la razón a los que creen que esta bestia no pesaba tanto entre otras cosas el león americano prefería los ambientes despejados por ende no se encontraba con el jaguar gigante quien prefería los bosques dado que estos eran tanto o más carroñeros que cazadores se puede decir que las panteras leoatrox eran los predadores dominantes en la américa glacial por encima de animales como los lobos gigantes los felinos dientes de sable los felinos dientes de cimitarra y los osos grizzly su dieta se basaba en mamuts asnos caballos salvajes ciervos bisontes y mastodontes como los leones actuales también vivían en manada en cuanto a su aspecto físico no tenían melena y algunas pinturas rupestres los representan con algunas rayas atigradas en sus patas y colas se cree que su extinción se debió al ser humano con quien disputaría una especie de guerra en donde se cazaban mutuamente hay evidencia que muestra restos de leones americanos que fueron consumidos por humanos hace 10.300 años además su desaparición probablemente estuvo relacionada con la extinción masiva del cuaternario momento de grandes cambios climáticos no siendo más amigos y amigas en el próximo vídeo les hablaré sobre el félido más pesado y feroz de la historia quien creen que es así que admiradores y admiradoras de la naturaleza nos vemos en una próxima ocasión y que estén muy bien y y